Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework Bajana Design. En el vídeo de hoy vais a estar con nosotras, con mi hija y conmigo, para montar la decoración navideña de la tienda. Os vamos a enseñar todos los detallitos que ponemos en Navidad y alguna cosita extra. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar por el principio y el principio es quitar el escaparate, lo antiguo, limpiar y poner lo nuevo, que va a ser el árbol de Navidad. Y a partir del árbol de Navidad vamos a montar todo el resto de las cosas. Y como veis en la tienda, bueno, es que encima hoy hemos ido a comprar material y tengo material que poner en las estanterías que también hay que descolocarlo. ¿Veis? Y tengo toda la tienda hecha un desastre. Entonces poco a poco iréis viendo cómo lo vamos reconstruyendo. Vamos a comenzar vaciando el escaparate. Pues a casa se va todo lo que es súper marinero, como esto, que es temática muy marinera. Entonces se va. Pero luego hay cosas que no, que se pueden quedar. Estas son las que digo yo, que estaría guay para enseñarlo como regalos. Verano, Navidad, claramente se nota, ¿no?, el color. Ha ya habido un fallo técnico y es que se nos ha olvidado la cesta. Ahí va como una cesta grande y encima del árbol se nos ha olvidado. Así es que vamos a montar todo el árbol, todas las luces y todo, y luego lo levantaremos con cuidado y pondremos la cesta. Bueno, ahora vamos a poner las luces, yo se las voy a ir pasando desde atrás y mi hija las va a ir enrollando. Ya lo tenemos terminado y vamos a hacer una parada porque vamos a ir a la feria. Porque en este pueblo son fiestas, por eso estamos montando el escaparate. Y hay una feria aquí al lado y vamos a ir a poner unos bufres. Mira, chicas, lo que me voy a comer para reponer fuerzas. Vamos a poner a la preciosidad. Arbolitos chiquitines. Esos corazones los hicimos en el canal, pero más chiquitines hicimos este tamaño. Echas para allá los árboles y las pones entre la caja de maquillaje y los pinos. ¿Esto? Sí, probalo a ver si nos gusta. Los árboles para acá. Ahí. Y la cajita esa la pones a continuación. ¿Os acordáis de en el canal que hicimos estos el año pasado? Quedan súper chulos, ¿veis? Y ese lo hicimos con las telas de margonzata. Música 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 Vamos a dejar un momento el escaparate y nos vamos a ir a quitar esta rama. Vamos a quitarlo de verano y vamos a poner cositas de Navidad. Música 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 Todavía queda mucho, pero bueno, fue muy bien Esta la vamos a poner en la puerta, que queda muy chula Esta ahí, con la puerta azul, queda súper bonita Así era como estaba Música 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 Ya lo sé, mamá Toda falsa Venga, venid conmigo, ya tenemos hecho la ramita Mira que chulo ha quedado ahí Una corona Sí Y ahora vamos a ir a descaparar Pues ya estoy terminando He puesto ahí unos pastelitos Al filetero Y me queda rellenar aquí un hueco Música Y ahora vamos a ir a descaparar Música Música Bueno chicas, ya hemos terminado todo lo que es la decoración de la tienda Ha sido un poco largo porque hemos tenido que recoger y poner Y bueno, un día y medio de trabajo Bueno, ya hemos terminado lo que es la parte del escaparate Donde tenemos, veis, la muñequita que mona, queda ahí Tenemos los corazones de alambre que hicimos el año pasado Las estrellas de origami Y luego abajo tenemos Los pinitos que hicimos también en el canal La bandejita con el posatazas Al lado del pingüino El juego de costura que hicimos de Ninette Anderson del año pasado también Luego tenemos también este detririto que hicimos el año pasado en el canal Que va a juego con el delantal que llevo puesto hoy Que es un panel que vienen varias cosas para hacer un delantal El detririto y varias cosas más Bueno, aquí en este lado tenemos lo que es la selección de telas Y allá del fondo tenemos los lotes Y luego por el otro lado Tenemos una selección también de lotes y de materiales Aquí, como veis He hecho lo mismo que si fueran las coronas Pero una corona súper, súper grande Y la he puesto en horizontal Y la aprovecho para colgar cositas ¿Veis? Esto lo hicimos el año pasado en el canal Cositas de Navidad Y cuando es Pascua, pues huevos de Pascua Es una rama donde voy colgando cositas Bueno, y aquí arriba, veis, también he utilizado una rama Que esto era un jazmín que tenía yo en casa Una rama de lado a lado donde ponemos las luces ¿Veis? Estas estrellitas las hicimos en el canal el año pasado también Y la aprovecho también para poner cosas estacionales Bueno, aquí tengo varias cosas también del canal La corona Esto que es un clásico de tilda Bueno, un poquito de selección de cositas de Navidad Bueno, aquí tenemos ya el rincón de costura Ya el último rincón que he decorado con una gota de Navidad Un panel de costura Los arbolitos Los proyectos que estamos haciendo este año en clase Los pinitos Bueno, chicas, espero que os haya gustado acompañarnos un año más Que hayáis cogido ideas y que os haya inspirado Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Y si te ha gustado, dale me gusta al vídeo Y déjanos un bonito comentario Que sabéis que nos encantan Nos vemos de nuevo este jueves con un nuevo proyecto de Navidad Que os va a encantar ¡Hasta luego, chicas!